Muy buenos días, ya estamos aquí como todos los días a las 11 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, por supuesto, esta cita, Círculo Rosa, este esfuerzo de muchas mujeres que, pues bueno, gracias a Dios y al universo cada día somos más. Y que tenemos la mejor intención de llevarte información, acompañarte en ese proceso llamado vida y, por supuesto, platicar y compartir acerca de todas esas herramientas que nos puedan ser útiles para crecer, para conocernos a nosotros mismos y a nosotras mismas primero y luego, por supuesto, poder relacionarnos de una forma más sana con los demás. Y hoy que es jueves de sexualidad y pareja, hoy es jueves de sexo con Roberta aquí en Círculo Rosa. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta, sexual, es un enorme placer poder saludarte una vez más, tener la maravilla de la salud y poder volver a coincidir en este espacio. Aprovecho para saludar a todas las personas que nos están escuchando a través del 1470 de la AM. Por supuesto, si vas manejando o alguna otra actividad que tú estés haciendo y que nos estás escuchando, pues bueno, un placer poder volver a verte. Claro que también, si nos estás viendo a través de internet en unirradioinforma.com, en la sección en vivo, en la televisión, que está ese ícono que está ahí arriba, pues bueno, muchas gracias por dedicar este tiempo, ya sea que estés trabajando, que estés en algún otro lugar y que nos estés viendo a través de internet, a través de estarnos escuchando por radio o, bueno, a través del canal 124 de Cable, quizá a través de alguna repetición en YouTube. Muchas gracias por este tiempo que nos estás regalando y que nos estás permitiendo entrar y, bueno, ojalá podamos sembrar alguna idea que logre despertar alguna otra inquietud dentro de tu vida. Y hoy principalmente quiero empezar hablándote acerca de que hoy 20 de marzo, un día antes de la primavera, es el Día Internacional de la Felicidad. ¿Lo sabías tú? Así es, se está celebrando a nivel mundial a partir del año pasado que la ONU organizó esta jornada por primera vez y se decretó en julio del 2013 que el 20 de marzo sería el Día Internacional de la Felicidad. Y es un homenaje a una de las emociones más anheladas. Creo que vivimos consistentemente la vida buscando la felicidad sin siquiera tener presente que todo el camino que se va desarrollando cada día nos va dando la posibilidad de vivir esta felicidad. De repente pensamos que la felicidad sería una meta, un lugar al que vamos a llegar y que esta sería o la pensamos o la deseamos que sea permanente. La felicidad, sin embargo, es esta posibilidad de ir construyendo cada día la vida en función de lo que tú decides y quizá de muchas otras posibilidades que puedes tomar y que puedes construir y que puedes desarrollar. Este día se creó para reconocer esta importancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos. Y bueno, también la intención es fomentar políticas públicas para que cada uno de estos gobiernos y las sociedades seamos capaces de desarrollar diferentes actividades que puedan generar esta felicidad. Y esto no es nuevo. Fíjate que en el reino de Bután, desde los años 70, establecieron la medición de los niveles de felicidad de los habitantes, pues este se considera el país más feliz de Asia. Desde entonces, y estamos hablando de ya algunas décadas, el hecho de fomentar la felicidad para las personas, por supuesto, que genera un desarrollo en múltiples aspectos, donde la convivencia, la productividad y otras tantas cosas se ven beneficiadas. Sin embargo, quiero hacerte la invitación para que quizá hoy, antes de que este programa termine o de que dejes de dedicarnos estos minutos para compartir, te des a la tarea de revisar al menos cinco cosas. Sería ideal que pudieras llegar a 10, 20, 30, pero al menos cinco cosas que te hacen feliz hoy por hoy en el día a día. No esperar aquel momento que muchos esperamos, cuando tenga aquel carro, cuando salga de la carrera, cuando pese tanto, cuando tenga el cabello de tal dimensión, no sé, qué sé yo. Cada cosa que de repente decidimos y establecemos como una meta que nos va a hacer feliz, sin dejar a un lado la posibilidad que tenemos todos los días de levantarnos de la cama, de respirar, de poder caminar, de poder comer aquello que tú quieras, de poder ver a tu familia, alguna persona amada, de darle un beso, todas esas cosas que te hagan feliz. Al menos cinco cosas. Hoy ten presente esas cinco cosas que te dan felicidad en el día a día y date un tiempo para agradecer. Sabemos que el agradecimiento es quizá la más grande puerta que tenemos a seguir en esta vibra de felicidad y de abundancia. Entonces, agradece a esta persona que te permite poder besarla hoy o que te acompaña en la mañana cuando despiertas. Agradece al creador por la posibilidad que tienes de moverte, de respirar, de caminar sin necesitar algún apoyo o sin tenerlo como una restricción en tu vida. Porque créemelo que es mejor y más importante agradecerlo ahora que lo tienes que esperar a cuando algún momento de salud te lo quita y poder valorarlo. Entonces, hoy que es día de la felicidad, estas cinco cosas que te hagan felices, por favor, compártelas con alguien más. Y justo ayer alguien me comentaba cómo es que muchas de las veces buscamos la felicidad tan egoístamente, solo lo que a mí me genera felicidad, sin darnos cuenta que también la felicidad es algo que se contagia. Si tú haces lo posible por compartir, por dar felicidad a los otros, créemelo que también la felicidad regresará a ti cuando los demás participen de cosas que te hacen feliz también a ti. Entonces, la manera en la que también compartes y besas a los demás seguramente hará un cambio para contigo. Y en ese sentido, hoy, también el tema de hoy tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con cómo es que nosotros nos comportamos con los otros y cómo es que podemos hacer que esta felicidad se contagie hacia los demás o también sea un elemento tremendamente ausente con nosotros. Pero antes de platicarte más acerca del tema del día de hoy, déjame platicarte acerca de, bueno, te decía yo que hoy 20 de marzo es el Día de la Felicidad, Día Internacional de la Felicidad, y mañana, que estamos festejando el inicio de la primavera, fíjate, algo muy interesante. Están haciendo y convocando y va a haber un evento en Tijuana de siembra de libros. Y esto me parece una iniciativa muy interesante que inicia en España, es la primera vez que se va a hacer acá en Tijuana y consiste en básicamente como dejar olvidado un libro, ¿no? Tú lo dejas en algún lugar con una etiqueta que habla de que, pues bueno, el libro es para quien se lo encuentre, que lo lea, y que una vez que lo lea lo vuelva a dejar en algún otro lugar. Y es una forma de ir haciendo una cadena para fomentar la lectura y también para que, creo yo, ¿no? A mí me parece muy interesante esta idea porque, bueno, es una forma de ir compartiendo lo que nosotros tenemos y también, por supuesto, dar la oportunidad que algo que nosotros ya no estamos usando, alguien más le dé un uso. Entonces, mañana estará este evento de siembra de libros, donde te invito a que te informes un poco más. Tú que sigues las redes sociales, busca el Club de Lu, ¿no?, donde puedes encontrar esta información. Van a hacer una, este, van a sembrarlos en diferentes áreas de la ciudad, en el Parque Morelos, en la Universidad Autónoma de Baja California, aquí en el campus de Tijuana y en el centro. Y van a estar formando, conforme vayan dejando estos libros, la palabra Yo Amo Leer. Te invito a seguir las redes sociales, el hashtag Yo Amo Leer, porque ahí podrás encontrar más información. Esa es una iniciativa que se está potencializando aquí en Tijuana. Y, bueno, te invito a que veas cómo es que estos pequeños sueños que pueden darse en algún otro lugar del mundo, cuando nos unimos y somos capaces de compartirlos, podemos hacer cada vez más grande. Y esta parte me emociona porque todos tenemos la posibilidad de, a través de un pequeño sueño, hacer grandes cosas. Y tú sabes que, bueno, para mí, Billy, déjalo ir, es un evento que me apasiona porque justo tiene este mismo espíritu. Entonces, te invito, seguramente tienes un libro en casa que puedes compartir. Busca en las redes sociales el hashtag Yo Amo Leer para que puedas descargar esta etiqueta y formar parte de este evento y de este compartir con las demás personas. Ahora sí, es momento de platicarte acerca de este tema que, por supuesto, hoy en día lo escuchas ya en diferentes lugares. Y justo quiero volver a platicarte porque también ya lo he platicado aquí en Círculo Rosa y estoy segura totalmente que casi todas mis compañeras te han platicado acerca de este tema. Y es que de repente, ¿no? Es como estas palabras que yo digo que ya casi salen en el cereal. La verdad es que ya no sé en estos momentos que salga en el cereal porque sé mucho que no como. Pero bueno, es una palabra que consistentemente estás escuchando, ¿no? La codependencia, la codependencia aquí, la codependencia es la responsable de acá, que si somos o no somos codependientes. Pero hoy quiero platicarte de nueva cuenta de este tema porque he conocido a alguien que es experta en este tema y que sobre todo me parece que lo hace de una forma muy clara y que da elementos muy importantes para que puedas entender desde dónde es que lo estás haciendo y cómo puedes cambiar con esto. Por supuesto, hemos estado platicando contigo de Aura Medina de Witt y esos talleres fabulosos que vino a impartir desde la Ciudad de México, que los impartió en la ciudad de Rosarito y aquí en Tijuana, que muy pronto regresará. Pero hoy, antes de que se fuera, casi casi la bajo del avión, para que venga a platicar con nosotros este tema de cómo es que nosotros vamos entablando relaciones tóxicas que de alguna forma, más que llevarnos a un crecimiento, quizá nos lleva a sostenernos en esta relación, pero también nos cobra una factura mucho muy alta. Y hablando un poco acerca de salud, estadísticas han hablado que las parejas que viven en codependencia, su estrés aumenta más del 20% entre ambos, lo que potencializa las posibilidades de sufrir un evento cardíaco 2.9 veces más. Fíjate nada más, estás hablando de que este estrés consistente y cotidiano de tu relación de pareja, este estire y afloje donde hay ciertos ganchos y ciertas pautas de comunicación que no nos damos cuenta y que consistentemente estamos haciendo, nos llega a afectar a nivel de la salud y por supuesto que hay una gran afectación a nivel emocional, a nivel de cómo puedes ser o no productivo en tu trabajo y por supuesto la manera que te puedes relacionar con tus hijos y con tus familiares. Y es que de acuerdo a los datos del Centro de Ayuda contra la Violencia Familiar en México, tres de cada cinco familias tiene un tipo de patrón patológico de relación. Y esto me llama la atención porque fíjate, si tres de cada cinco relaciones de pareja se están viviendo de esta forma y son quien construyen esta familia, por supuesto que es importante siempre tener presente que la manera en la que existe una relación de pareja también permea la forma en la que la familia se va construyendo y posteriormente será la manera en la que construiremos diferentes relaciones de familia. Hoy queremos platicar contigo acerca de la codependencia y estas otras formas de relacionarnos que finalmente nos lleva a una relación tóxica donde ambas partes tenemos tanto la responsabilidad pero sobre todo lo que me parece más importante, la posibilidad de hacer un cambio en este sentido y hoy aquí en Círculo Rosa queremos darte algunas herramientas para que puedas prender ese foco rojo que te puede alertar y por supuesto invitar al cambio. Después de esta pausa comercial regresamos. Ya estamos aquí y por supuesto quiero hacerte una invitación muy muy importante. Claro que hoy probablemente vamos a hablar acerca de los apegos en esta forma de interacción de las relaciones de pareja entre codependencia y bueno la forma en la que también hacemos tóxica nuestras relaciones porque no solamente es con la pareja pero precisamente como una herramienta para que puedas aprender algo que en este momento hemos entendido que es muy importante es cómo aprender a llevar una relación más sana con las cosas que a mí me parece más interesante que solamente pelearnos con el apego porque bueno seguramente también platicaremos que una parte de apego es importante a la vida pero precisamente para que tú puedas entender estos niveles del apego tenemos una gran invitación y es que el DIF municipal y la Cruz Roja de Tijuana van a estar teniendo una conferencia con don Miguel Ruiz Jr. quien es hijo obviamente de don Miguel Ruiz y él vendrá a Tijuana a platicar acerca de los cinco niveles del apego. Esto va a ser el día de mañana a las 5.30 de la tarde en las instalaciones del DIF municipal. Va a tener un costo de un donativo significativo que es de 150 pesos. Si tú quieres más informes llama 608-8200 la extensión es 8026 608-8200 y bueno aprende un poco acerca de los cinco niveles del apego con don Miguel Ruiz Jr. Pero por supuesto si quieres aprender acerca del apego con la pareja y con otras relaciones pues bueno mantente en sintonía aquí en Círculo Rosa porque vamos a estar platicando con Aura Medina de Witt quien quiero platicarles que justo la semana pasada estuvo con nosotros aquí también en Círculo Rosa y estuvo el fin de semana en sexo con Roberta. Bueno fue la primera oportunidad que tuve de intercambiar con ella y la verdad es que lo he dicho a lo largo de toda esta semana continuamente que bueno me he enamorado de ella ¿no? Y esto por supuesto cabe aclarar que no es en el sentido erótico digo no vaya siendo que luego también se nos levanten más celos de los que ya tenemos ¿no? en esta situación pero bueno es que la verdad es tan interesante platicar con Aura que bueno hay quienes la conocen como Chata de Witt ¿así es? Chata de Witt sí Entonces bueno hoy les digo que literalmente casi evité que se subiera al avión para que pudiera platicar con nosotros una vez más aquí en Círculo Rosa ella es experta en temas de codependencia y estoy segura que ya la has escuchado porque también es colaboradora de Marta de Baile entonces hoy regresa con nosotros a platicar un poco más acerca de este tema de codependencia el día de ayer estuvo facilitando un taller de la danza de las relaciones y quiero decirte que está muy interesante porque definitivamente creo que una parte interesante e importante es cómo explicas la relación de la codependencia desde algo totalmente diferente que no nada más es esta parte donde se estigma, se hace una sensación digo yo la verdad a lo largo de este tiempo escucho codependencia y pensar que yo la tengo así como ¡no! Claro Eso suena fatal ¿no? Entonces hoy la tenemos aquí para platicar con nosotros ahora muchas gracias por estar Roberta un placer estar contigo el enamoramiento es mutuo encantada de estar aquí Ahora platícanos un poquito acerca de esta forma en la que tú explicas cómo es que nos vamos relacionando con una y bueno a lo que también me encantó que abordaste el día de ayer es bueno no solamente es con la pareja sino cómo es que vamos haciendo este tipo de relaciones que finalmente nos llevan a engancharnos en la codependencia Claro que sí Mira lo que decíamos ayer un poquito es que lo que tenemos nosotros es una este asunto de la codependencia que bien decías tú me dices soy codependiente y me aterro pues ¿cómo no? si todos hablamos de la codependencia como una enfermedad como una cuestión terrible acerca del ser humano suena horrible Codependencia como una adicción La adicción a las personas Y es una adicción de alguna forma es una conducta adictiva hacia relaciones hacia todo tipo de relaciones Ahora este asunto de la codependencia yo no lo quiero manejar como una enfermedad porque entonces una enfermedad es algo que está mal dentro de ti ¿no? algo que tienes que componer y arreglar y yo les decía más que esto yo creo que es como ir descubriendo y siendo consciente de estos estados emocionales tan infantiles que se quedaron dentro de todos nosotros y desde este estado emocional infantil es que yo estoy creando toda una serie de dependencias extremas que no tienen nada que ver con la circunstancia actual porque yo puedo por supuesto que si amo a alguien dependo un poco de esa persona y la necesito mucho pero una cosa es necesitar desde la edad que tengo hoy cronológica desde mis circunstancias actuales y otra cosa es que mi necesidad se asemeje a la de una niña de 5 años y lo mismo podemos ver en mi relación con mis padres si yo soy una persona que no puedo todavía vivir la adulta que soy y que me comporto como una niña con mis padres es decir, sigo demandando sigo esperando que ellos me protejan sigo viviendo con ellos no porque vivas físicamente con ellos pero sino que estás ahí para que te protejan a eso me refiero que me mantengan ellos que me den porque no me atrevo a salir al mundo y a pararme en mis pies entonces por ahí podemos decir podemos empezar a hablar de lo que tú decías estos apegos me apego a mis padres me apego a mis amigas aunque deberían ser aunque la necesidad es una cuestión natural pero entonces yo la llevo a unos extremos donde sin ellos me muero o siento que me muero fíjate cuando nosotros preguntamos en Facebook que por supuesto agradezco a todas las personas que nos siguen porque siempre nos apoyan cuando hacemos alguna de estos tipos de preguntas los hombres pareciera que tienen una idea muy diferente de lo que es la codependencia de las mujeres y déjate comento lo que ellos dicen los hombres dicen que por ejemplo es adictiva que evita gastar de tu bolsillo que es buena si se goza y se disfruta entonces parece que es como una opiniones un poco más neutrales pero cuando responden las mujeres dicen deja de manifiesto la carencia de amor por uno mismo es una lucha diaria es malísimo y enfermísimo es la falta de amor propio confunde tus sentimientos puede durar toda una vida te limita no es nada bueno no te permite vivir libre y feliz y la tenemos todos así es creo que de alguna manera también hablar de la codependencia ha sido un tema que se ha como inclinado mucho hacia solamente hablar de las mujeres y creo que es importante remarcar no solo las mujeres participan de esto no de hecho la codependencia es la dependencia de dos es por eso digamos la danza de las relaciones no importa qué tipo de relación sea pero son mínimo dos personas entrando en este jueguito ¿sí? lo que pasa es que como decíamos ayer hay uno que toma siempre el papel del dependiente extremo yo necesito no puedo vivir sin ti y el otro toma un rol de yo soy sumamente independiente y no necesito a nadie y ahí es donde se confunden muchos hombres porque esta postura es más natural pero no exclusiva de los hombres por su propia naturaleza por la propia forma de ser del hombre tiende más a irte a esta parte que le llamamos el antidependiente y que es una persona con un terror absoluto a necesitar y eso es una situación codependiente porque desde el terror a necesitar te aíslas ahuyentas a las personas no te puedes relacionar y ese terror viene desde la incapacidad de poner límites de llevar una relación de equidad entonces yo digo no, es que hay una parte inconsciente que me dice si yo permito que tú te acerques me vas a invadir me vas a nulificar me vas a neutralizar digo no voy a funcionar ese es el inconsciente de la mayoría de los antidependientes que casi todos son hombres o solían ser hombres esto está cambiando mucho ahora con las nuevas generaciones y hay muchas mujeres que se están yendo más de esta parte ¿sí? mujeres exitosas profesionistas muy independientes que eso es muy bueno el problema es que lo usan para mantener al mundo así como a mí no me venga yo no necesito a nadie y era justo de lo que platicábamos un poco la semana pasada cuando también estuviste aquí en el estudio porque creo que es mucho de lo que nos está sucediendo a todas estas mujeres de la nueva generación en las cuales me incluyo que consistentemente hay un tema es que ¿por qué? es que no hay hombres es que estamos solteras ¿no? y yo sinceramente quiero formar un club de solteras de todas las que estamos solteras bajo esta premisa pero que creo que también una parte consistente de la que vamos literal lo pongo así enfrentándonos a las relaciones de pareja es así veéndolo como un enfrentamiento como una situación donde tuviéramos que reafirmar o confirmar un poder donde la dependencia fuera algo negativo y creo que también esto pudiera ser un extremo al que hemos llevado tanto a hablar de la codependencia a temer a la natural necesidad de la dependencia lo que acabas de decir es precioso temer a la necesidad natural todos necesitamos los seres humanos necesitamos somos seres que necesitamos ahora el problema y eso que acabas de decir de las nuevas generaciones cada vez está más claro para mí las mujeres nos hemos movido más ustedes que son más jovencitas tantito más jovencitas nos hemos movido de lo que solíamos ser hace unos años ya no queremos esas relaciones donde teníamos que ser sumisas teníamos que aguantar teníamos que bonita te ves más calladita te ves más bonita y todo teníamos que pedírselo al hombre ¿sí? entonces nos vamos al otro extremo penduleamos literalmente porque lo que queremos es salirnos de eso eso está bien es un movimiento necesario ahora ¿qué sucede que nos quedamos atoradas en el otro extremo? pues ahora ya no sabemos cómo buscar el justo medio donde yo te necesito porque eres alguien a quien yo amo pero al mismo tiempo soy capaz de pararme en mis pies y eso es una cosa muy hermosa que estamos todos trabajando como para poder llegar a ese punto donde diga ok claro que te necesito como necesito muchas cosas en mi vida pero eso no quiere decir que si tú te vas yo me voy a morir que eso es lo que vimos muchas mujeres en el pasado de las películas por Dios de Sarita Montiel de todas estas mujeres de hace años donde de veras no me acuerdo una que es esta argentina que se ha hecho unos dramas buenísimos se la pasa con una cara así de sufriendo entonces vemos esas historias y dice yo no quiero ser eso yo no quiero vivir esas historias yo no quiero ser la buena 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 linda que al final al final se queda con el héroe y fíjate que esas son las películas pero es frecuente a mí me llegan a consulta porque bueno quizá a lo mejor a veces las generaciones se sincronizan y me llegan mucho mujeres que dicen es que yo no quiero ser como mi mamá o sea mi mamá le soportó no sé cuántas veces mi papá iba y venía no sé cuánto se fue y se vino y aparte le ponía el cuerno y aparte lo veía o mi papá era un alcohólico o mi papá esto y yo no quiero vivir como mi mamá y hay tanto enojo hay tanta desesperación ante las situaciones que ellas estuvieron viviendo durante la infancia que se hacen una profunda promesa de no repetirlo y muchas de las veces nos acercamos justo más a eso regresamos después de esta pausa comercial para platicar un poco más acerca de estas relaciones tóxicas recuerda que nos acompaña en el estudio ahora Medina de Wig ya volvemos y bueno yo también le tengo que decir a ver tú y yo ya regresamos aquí discutiendo qué significa ser soltera porque esta es una parte muy muy interesante de lo que hoy queremos compartirte y es que así nos fuimos al corte comercial con todas estas situaciones ahora de muchas mujeres que bueno seguramente inspiradas en estas películas de los 1910 y 20 ¿no? en los 40, 50, 60, 70 y 80 vivían una relación de pareja donde no importaba si era infiel ya se iba ya regresaba si era alcohólico ya más más actualmente que son adictos ¿no? a otro tipo de substancia entonces van y vienen siempre con la esperanza de es que hijo le va a mejorar va a cambiar ya esta es la última vez que me fue infiel y entonces estos hijos que ahora son los que están como en los 20, 30 años están tan frustrados de esa situación hay mucho enojo que muchas veces no se permiten reconocer porque tú sabes que socialmente no podemos odiar o enojarnos con nuestros padres pero justo por no poderlo hacer y no poderlo trabajar desde esa forma se juran a sí mismas no repetir esto imagínate la disyuntiva de una mujer que nosotras como niñas aprendemos a ser mujer a través de nuestra madre pues eso es la base primordial de lo femenino para nosotros ahí es donde vamos aprendiendo nuestra madre y todas estas mujeres que están en nuestro entorno entonces nosotros empezamos a crecer y volteamos a ver y decimos yo quiero ser así esto significa ser mujer no quiero ser mujer y entonces busco esa parte más masculina de mí que me ayuda a salir de esa parte que no me está agradando pero de alguna forma cuando yo hago esto traiciono también mi naturaleza de mujer y entramos en conflictos porque hoy decimos ¿qué es ser mujer? ¿no? ya no quiero ser esa mujer sumisa que aguantaba que además la gente la trataba como wow qué buena mujer eres porque le aguantas todo eso a tu marido en esas películas el mensaje es que esa buena mujer al final Dios la recompensa pero ya se pasó 20 mil años de su vida fastidiada pero no importa porque al final Dios te recompensa y por otro lado dices entonces me voy al otro al otro extremo pero efectivamente ya no encuentro pareja porque los hombres confundidos hoy en día las nuevas generaciones ya no saben cómo actuar con las mujeres porque están tomando sus puestos porque ya tomaron sus puestos porque ya las desbancaron de muchas cosas entonces empieza la competencia empieza una lucha que toda la vida ha habido pero de otra forma entre los géneros y esto es muy confuso para todos cómo entonces regreso a la necesidad básica de tener una pareja de conectarme con alguien de estar con mi otro con mi otro yo significativo ¿no? con alguien que de veras representa una vida una vida de amor y de pareja y de convivio y todo este asunto que todos queremos fíjate que una parte que me parece importante recalcar cuando hablas acerca de esta feminidad y de esta masculinidad creo que algo que a pesar de toda esta evolución a veces social y consciente que hemos tenido las mujeres hay una situación que sigue estando presente y es como si todas las mujeres en mayor o menor escala hubiéramos estado llamadas ¿no? nuestro llamado natural fuera hacia cuidar y a lo mejor una parte es desde esta totalidad femenina o desde esta situación donde desde niños tu juguete fue una muñeca y los trastecitos ¿no? o la enfermera del doctor entonces ¿cómo es que podemos nosotros darnos cuenta cuando este cuidado trasciende lo natural que sería estar al tanto de la pareja? porque también es importante tener presente eso claro que hay que cuidar a la pareja como también hay que recibir cuidados de la pareja pero ¿cómo tener presente esta parte y ser no sé conscientes honestas con nosotros mismos y darnos cuenta que dejamos de convertirnos en la pareja para ser o la enfermera o la mamá? me encantan tus preguntas porque me llevas a los puntos de los que creo que es bien importante hablar la esencia de la mujer es cuidar es nutrir es una parte de nuestra esencia no es necesariamente un condicionamiento ahora cuando nos salimos como tú dices de lo natural de lo que sí me toca como mujer cuando paso por encima de mis propias necesidades cuando el cuidar a otros representa no cuidarme a mí cuando yo claro cuando mis hijos son pequeñitos es obvio que eso va a pasar todo el tiempo porque la madre tiene que estar desvelándose a veces no come así es pero como van pasando los años eso va cambiando y poco a poco el niño se va haciendo un poquito más cargo se levanta su cerealito con leche etcétera y tú vas soltando ¿no? pero si tú continúas cuidando y sobreprotegiendo a tus hijos aunque tú estés enferma y el niño tiene el niño tiene 18 años vas y le lavas la ropa y lo cuidas y le haces y lo atiendes ¿sí? y lo mismo a tu pareja cuando tú ya estás cansada cuando tú estás llegando de trabajar porque además eso es lo que encontramos ahora la mujer trabaja también pero llega y es la que se pone a trabajar en casa ¿sabes que ahora que estabas diciendo eso me vinieron a la mente dos ejemplos que he sabido de muchas mujeres una es cuando incluso el bebé está pequeño y que no pueden ni ir al baño o sea están en el baño y o tienen el bebé allá afuera o tienen la puerta abierta para ver qué está haciendo pero ¿qué pasa cuando este bebé se convierte en este bebé de los 18, 20 o 22 años y la mamá dice es que no me puedo dormir hasta que no estés en la casa es exactamente la misma conducta eso es lo que me refiero no es lo mismo cuidar a un bebé porque ahí sí aplica requiero de hacerme ni modo olvidarme de mí un poco los primeros meses y luego el siguiente año porque así va a ser esto es cuidar a un bebé esto es cuidar si realmente quieres darle a tu hijo lo que necesita o a tu hija pero estas madres que además lo hacemos las mujeres estamos educando machos porque estamos atendiendo a los hombres a nuestros hijos varones y haciendo que nuestras hijas atiendan a sus hermanos eso yo lo odiaba mi abuela nos ponía a hacer la cama de mi hermano y mi hermano se moría de risa porque en la casa no se hacía eso entonces cuando nos íbamos de visita con la abuela paterna niñas háganle la cama al hermano bueno mi hermano del otro lado oler 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 nosotros así como te voy a matar porque pues no era lo que nosotros estábamos acostumbradas a hacer pero esa es la forma en que las mujeres madres vamos creando los machitos de mañana pero fíjate un ejemplo actual entonces ya las mujeres ya ponen a los hijos a hacer tareas pero algo que yo consistentemente cada semestre le doy clases a diferente grupo y siempre les pregunto que es lo que a ti niño te toca hacer en la casa sacar las basuras entonces pareciera que aunque ya estamos siendo de alguna manera un poco más inclusivas seguimos de alguna forma marcándolo porque entonces puedes sacar la basura o limpiar el patio que eso es rudo no puede lavar trastes entonces sigue habiendo una parte donde pareciera que se sigue fortificando esta situación de lo que nos tocaría a las mujeres y en ese sentido si nos vamos perdiendo en reconocer el que es una mujer ¿no? o sea de repente creo que una parte importante aquí es las mujeres nos vivimos en función de aprender a ser madres de aprender a ser incluso amantes pero no damos cuenta cómo relacionarnos en una forma de pareja de equidad donde efectivamente puedo ser tu mejor amiga hoy puedo ser tu amante dos horas más tarde pero también esta parte es lo que yo espero de ti y entonces no irnos a esta otra situación donde nos resignamos en el decir bueno esto es lo que a mí me toca y si él no lo hace es porque pues bueno va a cambiar o no lo hice lo suficientemente bien que es la otra respuesta que ya lo decías tú ayer ¿no? es desde esta situación desde pequeños aprender que cuando la otra persona no hace algo yo tengo la culpa ¿sí? mira yo lo que veo cada a mí lo que me ayuda mucho es como a tener esta visión completa las mujeres conscientemente somos femeninas pero hay una parte de nuestro inconsciente que se le llama animus que es la parte masculina y en los hombres hay una parte femenina que es la parte del ánima ¿esto qué quiere decir? que yo como mujer puedo vivir mi ser mujer plenamente pero en mí hay una capacidad de hacer también una serie de funciones masculinas cuando esto sea necesario ¿no? puedo no sé ir a trabajar puedo mantenerme a mí misma puedo o sea tengo la capacidad de hacer eso y el hombre por otra parte aunque viva su ser hombre también tiene la capacidad de acceder a todas estas cualidades femeninas que eso es una cuestión maravillosa entonces en realidad somos seres completos no medias manzanas como decía alguien no somos no vamos a hacer no estoy buscando a mi media naranja porque no quiero hacer un jugo de naranja ¿no? quiero buscar quiero yo convertirme en un ser total en lo que más se pueda no estamos hablando de una perfección porque no estamos en un mundo que podamos ser perfectamente ya yo soy totalmente iluminada y entonces ya encuentro otra persona que tenga las mismas características que yo no es por ahí pero sí cada vez más ir entendiendo todas las capacidades que yo tengo y desde dónde le estoy dando a la otra persona yo doy lo que doy porque tengo miedo de que se vaya porque tengo miedo de que me rechace porque tengo miedo de que no me quieran de que no me incluyan de que no me acepten o doy lo que doy porque se rebasa porque ya es algo que tengo yo para mí y es como el vaso cuando le echas agua y se empieza a rebosar ahí es cuando tú das si das antes de tú estar llena pues estás estás dando desde tu carencia y esa es la verdadera codependencia ¿y qué hay de esas personas que no importa lo que reciban es como un vaso sin fondo? porque creo que es la otra parte hay una persona que da y da pero hay otra persona que no da pero que recibe 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 y es así como nos vamos juntando como estas piezas del ego por un ladito tenemos lo que da y por otro lado tenemos lo que reciben pero hay muchas que están o sea hay personas que nunca dan para arriba o sea que tienen y se nutan de todo lo que está hasta abajo hay una caracterología que se llama ser oral que es el niño que el primer año no recibió no satisfizo sus necesidades al 100% y sin embargo fue en otro sentido le dieron como de más o sea hay mucho desbalance dentro de él esta persona nace como decíamos ayer crece perdón con una serie de carencias y entonces desde esa carencia nada es suficiente no importa lo que me des nunca va a ser suficiente a una persona que tiene una herida de abandono por así decirlo que siente que se sintió abandonado que siente que no le dio la vida va a estar todo el tiempo exigiéndole al mundo a todo mundo que me den lo que no me dieron de pequeño y esa es una actitud bien infantil que no permite que crezcas en una relación que no te permite encontrar lo que es el verdadero amor porque el verdadero amor no es dame 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 sino es una es una combinación es un equilibrio es un baile donde los dos estamos disfrutando entonces esta parte es donde yo como masoquista te doy todo 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 porque me siento obligada si no te doy siento que no que no me vas a querer y encuentro como tu bien dices en el ego alguien que pum encaje perfectamente con esta historia y que venga a pedir a pedir a pedir eso es la verdadera relación de la codependencia lo que tu acabas de describir y regresamos después de esta pausa comercial platicándote un poco más acerca de esto pero también te queremos regalar un par de boletos UTV te invita a esta conferencia de don Miguel Ruiz los cinco niveles del apego que será mañana 21 de marzo en las instalaciones de DIF municipal comunícate a cabina 973-4826 y gana un par de boletos regresamos después de esta pausa comercial para decirte quién se gana estos boletos para mañana la conferencia los cinco niveles del apego ya volvemos bueno ya hablábamos acerca de qué pasa cuando alguien ha tenido esta situación de haber sido abandonado en la infancia y todo esto que conlleva que en un futuro puedas estar consistentemente con esta situación de híjole es que si no lo hago es que si no quiero y bueno a mí lo que me parece muy lamentable muchas veces las mujeres nos ponemos en situaciones de incluso vulnerar los límites de nuestro cuerpo y acceder a relaciones eróticas de formas que no incluso con daño físico con el miedo de que no te deje la otra persona pero bueno eso es cuando los abandonan sin embargo hay otras personas que justo lo viven desde el otro extremo así es ayer platicábamos un poquito de estas dos heridas una siendo la del abandono que quiero aclarar algo no quiere decir que tus padres se hayan abandonado cuando eras pequeño no físicamente la herida del abandono viene de cualquier negligencia del padre durante los primeros años del niño del padre de la madre desde el no atenderlo lo suficiente el que hayan tenido que irse a trabajar sin sentirnos culpable porque a veces las cosas son así pero eso es lo que sucede así pasa entonces creces con una sensación de que no te dieron lo que necesitabas y esa es la que vas a transferir a todas tus parejas y a todas tus relaciones proyectando tus grandes necesidades la otra parte con la que encaja el del herido del abandono es una herida que se le llama herida de engullimiento engullimiento quiere decir que te engullo que te invado que de alguna manera te me 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 apropio de ti y es precisamente una herida que viene de la falta de respeto que tenemos a veces los padres o muchas veces los padres hacia los límites de nuestros hijos para empezar no les enseñamos nosotros mismos no somos capaces de darnos cuenta que los niños necesitan también respeto respeto a esos pequeños límites que van formándose que ellos todavía no están muy conscientes pero que de alguna forma es por ejemplo a lo mejor a mi hija no le gusta que yo la viente a saludar a todo mundo en la familia llegamos a una comida familiar y le hago que besuque a todo mundo y a lo mejor la niña es una niña que necesita tiempo para eso que el afecto de tanta gente que además ya sabes que te apapachan que te brincan que te hacen aquí que para un niño puede ser totalmente invasivo y que muchas veces no tiene la posibilidad de decir mamá no quiero no quiero que toda esta gente me besuque porque tengo un límite corporal que aunque se está formando aparte es muy real ¿no? entonces eso lo que va creando en ese ser es un terror a que la gente se le acerque y entonces empieza a formar barreras vallas para que nadie se acerque aún si dices que porque claro que tiene la necesidad de conectarse con también pero hay una parte es como decir por un lado quiero pero hago todo lo posible para que no se acerque la gente y cuando la gente se está acercando mucho la ahuyento y no entiendo por qué hago eso pues lo haces porque dentro de ti hay un terror absoluto de que cuando esa persona se acerque tú no sepas cómo poner claro tus límites porque la mayoría de veces ni siquiera tú sabes que tienes esos límites y que hay necesidades y hay cuestiones que están siendo de alguna forma invadidas vulneradas este violentadas y que tú no sabes cómo decir que no y ahora que hablas acerca de esta situación desde las consecuencias y las formas de actuar desde haber vivido el abandono y desde haber vivido el engullimiento ¿qué pasa cuando en una misma persona de repente pareciera que hay personas con las que tú te vinculas desde conductas del abandono y con otras personas así ¿esto se da? o sea ¿las mismas personas podemos vivir estos dos aspectos? todos tenemos ambos heridas ¿por qué? porque todos vivimos alguna negligencia de papá y mamá y alguna invasión de ellos siempre siempre entonces en algún sentido y de algún en algún grado todos tenemos estas dos heridas casi siempre tiene que ver más con el temperamento del niño de la niña que se vayan más por un comportamiento que por el otro pero a lo largo de la vida efectivamente va a suceder lo que tú acabas de mencionar hay veces que voy a tener una por ejemplo una relación de una necesidad donde si mi novio se me desaparece me vuelvo loca me encelo pero entonces cuando tengo no sé con mis hermanos soy muy desapegada no quiero que mi familia se me acerque demasiado pongo 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 así como que aléjense háganse para allá ¿no? porque me están ahogando pero con mi novio estoy ahí todo el tiempo colgada y él es el que me dice hazte para allá ¿no? entonces eso pasa mucho a través de los años siempre vamos a estar descubriendo que con personas es como que por favor no te vayas no me dejes y con otras es de a ver desde dos metros de allá para acá por favor porque si no me ahogas ¿no? y hay algo dentro del mecanismo interior en el inconsciente de todos que se activa con una y que se activa con la otra ¿y entonces qué tendremos que hacer? bueno primero si yo me doy cuenta que con mi familia no ¿debo cambiar o me quedo así? claro primero que nada es darme cuenta que hago esto darme cuenta reconocer estudiar un poquito más que estudiar no me refiero a estudiar estudiar de análisis pero pero indagar un poquito qué son estas heridas no irme nada más con el nombrecito indagar un poquito y cómo a mí me afectó es bien importante yo creo que el trabajo de terapia es de veras indispensable porque es muy difícil entrar a espacios donde nosotros no estamos viendo son puntos muy muy ciegos para nosotros entonces muchas veces necesitamos a alguien que nos acompañe a ir explorando un poquito toda esta parte mía que necesita demasiado o que no soporta que otros ir aprendiendo a poner límites conmigo y con los demás por ahí va la historia y bueno la verdad es que lamentablemente se nos vuelve a terminar el tiempo ahora yo te pido que estés con nosotros en Sexo con Roberta este fin de semana para seguir platicando y bueno pronto te vamos a volver a tener aquí en la ciudad eso es ya una promesa regresas aproximadamente en junio entonces bueno estaremos esperando pero mientras si nos compartes en qué redes sociales te podemos seguir con muchísimo gusto estoy en Facebook con mi nombre Aura Medina de Witt o de Witt con W-I-T hay una página que es Aura Medina en BC y en Baja California y me encantaría que se dieran de alta para que podamos avisarles regreso en junio vamos a dar un taller vamos a dar algunos ejercicios cosas muy interesantes meditaciones inclusive entonces para que todos estén enterados con tiempo y tenemos bueno en Twitter me encuentran arroba Aura Medina W no perdón Aura Medina de Witt y este bueno mi correo ahorita por el momento el correo de donde pueden escribirme es amor o codependencia arroba hotmail.com pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros yo también te invito a que adquieras su libro amar o codepender es así es amor o codependencia amor o codependencia que bueno seguramente será una muy buena herramienta para tu vida ya estaremos diciéndote también cómo conseguirlos aquí en Tijuana ojalá si me puedes dejar algunos para poder compartírselos y bueno por supuesto puedes compartir todo este conocimiento con ella a través de las redes sociales y te lo hemos dicho es un hecho que regresa aquí a Tijuana y ya estaremos compartiéndote cómo poder retomar estos cursos que fueron muy muy interesantes también te invito a que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia recuerda el centro especializado en psicología y sexología integral estamos de aniversario y tenemos espacios de psicoterapia desde 200 pesos márcanos 681-1993 y hoy a la medianoche antes de dormir sintoniza de nueva cuenta Unirradio TV para un poco de sexo con Roberta hasta más noche ¡Suscríbete al canal!